cómo están todos vamos a estudiar entonces aquí en llave israel tenemos de todo hoy tenemos que vamos a ver seguimos profundizando en la mirada queremos estudiar la pera ya también queremos ver se viene un ayuno se viene el 17 de tamuz tenemos ayuno este domingo tenemos que ver el salajot tenemos que ver qué sucedió o sea que vemos que tenemos mucho para estudiar baruj vamos a empezar con un poquito de humor con algunos chistes a ver lo que me mandaron hoy qué les parece primer chistecito como se dice es copa voladora en japonés si me caigo me mato si me caigo me mato está bien si me caigo es bueno lo vas a verlos más o menos muy bien el que sabe sabe y el que no es el jefe más o menos tienen flojos vamos a ver a ver qué le parece este este me gustó dice mami mami no es un chiste no no es súper callar pero para reírse un poquito mami mami ahí viene mi papá con la mujer que nos la quitó vamos a dar los hijos no vaya a ser que nos venga a devolver el desgraciado menos mal se lo sacó de encima la maestra este humor negro un poco humor negro la maestra pregunta a sus alumnos cómo será para ustedes una muerte tranquila jaimito responde la forma como murió mi abuelo profe y cómo murió su abuelo se quedó dormido y es excelente respuesta y cómo será entonces una muerte horrible jaimito como los amigos de mi abuelo y cómo murieron iban en el carro de mi abuelo cuando se quedó dormido está bien muy bien a ver había quedado uno más no había uno más chiquito por favor ayúdame mi hija se ha perdido cómo se llama esperanza imposible esperanza es lo último que se pierde no se puede haber perdido la hija porque es esperanza un poquito gracias vamos a estudiar en principio vamos a estamos estudiando la amidad ya llegamos a la bendición número 14 de la amidad está bien la bendición 14 de la amidad estamos estudiando uno un ciclo de explicación de la vida que hizo el rabio sesvitón tenemos hasta la 15 vieron que yo les pedí a ver si la encontraba la 15 estaba media para esta las otras cuatro no están traducidas están en inglés si alguien alguien quiere tiene un buen y puede traducirlo tenemos cuatro verás para traducirlas al español si no bueno veremos está bien porque igual les puedo dar la clase pero a mí me gusta llevar leerles el texto y que vayamos a explicar bueno la verajá número 14 en total la amidad tiene hoy en día 19 bendiciones en principio eran 18 y tiene 19 la bendición 14 de la amidad está bien es la que tiene dijimos estamos en el segundo bloque de los pedidos el primer bloque de los pedidos son pedidos individuales y el segundo bloque son pedidos nacionales como ser se acuerdan que la última vez estudiamos que ayude a los tzadikim ahí está bien habíamos visto que tengamos buenos jueces que que todos los judíes volvamos a la tierra de israel muy bien llegamos a la bendición que habla de jerusalén y el título es a jerushalayim no se va a jerushalayim se regresa muy lindo título vamos a ver la verajá de la vida que decimos todos los días y vamos a plantear las preguntas dice así restaura tu presencia en jerushalayim tu ciudad como lo prometiste y que el trono de david tu siervo pronto sea por ti restablecido reconstruye y erushalayim para siempre pronto en nuestros días bendito eres tú ayer reconstruye y erushalayim está claro que el tema es jerusalén está bien y tenemos que hacer varias preguntas primero qué significa que restaura tu presencia en rushalán acá se viendo están todos lados qué significa que restaura tu presencia si dios es omnipresente dios está en todos lados que quiere decir que que otra vez esté su presencia en jerusalén a qué se refiere primera pero como lo prometiste donde tenemos la promesa que ayer siempre va a estar en jerusalén en qué sentido porque también están todos lados pero que alguien en jerusalén especialmente se refiere a la jerusalén ciudad o se refiere a jerusalén el templo segunda pregunta tercera y que el trono de david tu siervo pronto sea por ti restablecido porque la bendición de jerusalén lo relaja lo conecta con el trono de david el trono de david es otro tema no el trono de la vez era el tema del magia pero veo que en esta bendición también me habla de david a pesar que va a haber una bendición especialmente para hablar del magia que va a venir después porque cuál fue la conexión que quiso hacer la bendición porque lo quiso poner junto para siempre obvio que pedimos que porque decimos para siempre a lo mejor porque ya que que viene a destacar pronto y en nuestros días o sea queremos cuanto antes muy bien que cae muy bien esta bendición que estamos estudiando justo que ahora vienen las tres semanas no la pensamos pero entró perfecto porque ahora viene todo el tema de que se reconstruye que se destruyó el templo que se reconstruye bendito eres tú ayer y reconstruye jerusalén y aquí tenemos otra pregunta dios reconstruye jerusalén o sea dios lo va a construir o el ser humano es el que tiene que construir porque porque eso está o sea o sea va a bajar del cielo armado el templo así un milagro o nosotros tenemos que hacer algo para construirnos vamos todavía bienvenidos si yo les iba a decir que vengan que vengan con nosotros si estamos esperando muy bien hasta los chistes escucha a hablar el elegir y lo viste perfecto perfecto te estaban esperando perfecto muy bien entonces estamos la bendición tiene que ver con jerusalén bienvenidos a le doy una hojita de donde son de españa bienvenidos tenemos de todos los países aquí ya veis arel internacionales latinos está bien ya está haciendo uno venezolano que está diciendo venezuela bueno entonces como que reconstruye jerusalén ayer o sea la pregunta es lo tiene que hacer dios tiene que reconstruir jerusalén o nosotros tenemos que reconstruir bien o sea hay hay alguna misva en la torá que hable de construir el templo o no eso tenemos que verlo se entendió las preguntas tienen el texto leímos la primera parte vamos a la aplicación esta triple petición hace alusión a los aspectos espirituales y también políticos de jerusalén porque el rat dice que son triple petición restaura tu presencia en jerusalén tu ciudad y que el trono de david sea restablecido y después reconstruye jerusalén venga hay tres pedidos renglón uno pedido uno renglón dos pedido dos renglón tres pedido tres está bien muy bien dice dice que estos tres pedidos hablan de la parte espiritual de jerusalén pero también la parte política interesante porque me metió el tema político ahora vamos a está bien uno en esta bendición le pedimos ayer en esta bendición le pedimos ayer uno que su presencia regrese a jerusalén dos que restablezca el trono de david y tres que reconstruya la ciudad pronto en nuestros días y que nunca más sea destruida para siempre esta triple petición hace alusión a los aspectos espirituales y también políticos vamos a ver cuál es el espiritual y cuál es el político está bien en principio restaura tu presencia a ver ustedes antes de leerlo como lo entienden restaura tu presencia si dios es omnipresente y si dios está en todos lados que significa que restaure su presencia en jerusalén está claro que se refiere al templo hablando de jerusalén pero lo principal es el templo ahora obvio que dios está en todos lados pero el templo de jerusalén era como la casa de ayer como el palacio el palacio es verdad que ningún edificio lo físico puede contener a dios como dijo ahí yo sé que estamos haciendo este este templo pero en verdad nada te abarca a ti dios porque vos estás por encima del tiempo encima del espacio es simbólico para nosotros o sea eso el templo es más una necesidad para nosotros para nosotros de estar sentirnos más cercanos ayer porque en verdad ya no está en ningún lugar de ninguna está bien está por encima de todos los lugares están todos lados entienden lo que quiero decir en primer lugar leemos jerusalén en la ciudad del bet amigdash bet amigdash sería gran templo en hebreo también bet amigdash la palabra amigdash se puede traducir se puede traducir como como templo se puede traducir como palacio también la casa del rey y erushalayim en la ciudad del bet amigdash el gran templo donde la presencia de ayer se podía sentir más o sea restaura tu presencia sería como que ahí podríamos sentir más la presencia la verdad que en cualquier lugar siempre te concentres y te conectes con dios podrías sentir la presencia de dios porque no tiene un lugar pero en el templo está todo dado para que te concentres más dice que hay muchos profetas que entraban en el bet amigdash y eso los ayudaba a tener profecía hasta tal punto para nacer fer jonah dice que jonah cuando tuvo la profecía dicen que se escapó de ayer cómo se escapa de dios se puede escapar de dios entonces una aplicación dice que se fue del templo la aplicación es de dios es del templo porque el templo estaba más cercano nosotros los judíos creemos en la omnipresencia de dios que es omnipresencia que dios está en todas partes igual acá el rab está hablando en general porque si tengo que ser más meticuloso tenemos que profundizar más pero no es el tema ahora está bien o sea si tengo que hablar más 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 perfecto más perfecto la verdad ningún el lugar no lo abarca bien porque yo digo dios está en todos lados pero en verdad todos lados no abarcan a dios en verdad en verdad todos los lados son creación de dios pero no quiero entrar en ese punto porque ya la vía complicada lo que quiero lo que quiero decir que es verdad la palabra macom la palabra lugar la palabra lugar no se aplica a dios tiene porque la palabra lugar se aplica a lo material al espacio y el espacio no lo abarca dios eso quiere decir dios está en todos lados está claro dios domina todo sin embargo la tora afirma que en el betamigdash había miren como el rab lo traduce una manifestación especial de la presencia divina o sea podemos decir dios se manifiesta en todos lados pero en el betamigdash se manifiesta más entendieron en todos lados se puede ver la manifestación pero en el betamigdash más en hebreo se jina acá tenemos una explicación de qué significa dónde está la se jina porque si yo digo se jina como traduzco como dios se jina sería como la presencia divina entendieron y presencia divina es la manifestación de dios dicen cuando hay tres personas estudiando toda la se jina está con ellos qué quiere decir si están estudiando toda la que están estudiando están estudiando la voluntad de dios pero la esquina está más ahí siempre que hay un minyan la esquina está ahí porque hay un minyan diez personas que están rezando a dios están conectándose con dios pero dios está más o sea que en otra palabra el que hace el movimiento es el ser humano entienden puede ser que esté desconectado puede ser que esté desconectado bueno no no era una manifestación visible o física cuando decimos que dios se manifestaba no es algo visible porque dios no tiene físico ni visible ni física sino una sensación y el rab lo puso entre comillas es como lo que el ser humano siente que no podía ser experimentada en ningún otro lugar o sea que en el betamigdash se experimentaba más la cercanía el mismo rey salomón quien construyó el templo salmón el rey salomón david amélez no 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 pidió construido pero no david amélez quiso construyó el betamigdash y era muy querido por ayer david amélez es más yo me atrevo a decir que no quiero hacer competencias pero david es más querido inclusive que llomo después en general en general quien sale mejor parado después pero había hubo guerras en su época y yo no quería que en una época que hubo guerras una persona que vertió sangre construye el templo quería que sea una época ideal de shalom y la época ideal de armonía y paz fue con su hijo que hace david amélez dona todo lo que tiene de su tesoro personal todo lo personal y todo lo que reunió para que se construya el templo y se lo dejó a shalom oa melec o sea que david amélez se desvivía porque él quería hacerle la casa a ayer bueno el mismo rey salomón que de verdad eso sigue el danás dice el más sabio de todos los hombres y el rey que construyó el betamigdash confesó su imposibilidad de comprender como la presencia divina habita entre los muros del gran templo cuando dijo en su tefilá lindo como lo explico el rap no inaugural como será posible concebir que tu dios habites aquí en la tierra es imposible he aquí que los cielos y los cielos de los cielos el universo no pueden abarcar tu presencia está claro si el cielo y los cielos de los cielos no pueden abarcar tu presencia vaya o sea todo el universo no abarca lo que porque dios está por encima de todo el universo dios creó el universo el universo es una cosita chiquitita de la creación de dios cuánto entonces si todo el universo no puede abarcar cuanto menos el betamigdash que te he construido un edificio donde está esto también la jim alef reyes 1 capítulo 8 versículo 27 sin embargo si el lector alguna vez visitó el muro de los lamentos que todos tengan el sejúd baruj hayem aquí estamos aquí en irushalayim acá estudiando tenemos el cotel a cuánto a 40 minutos de acá más o menos a media hora está bien más o menos está bien estamos cerquita podemos ir al cótel baruj hayem el que visitó alguna vez el muro de los lamentos el cótel que era uno de los muros miren lo que es el cótel exteriores del templo o sea el cótel ni siquiera es parte del templo es exterior o sea era el muro que donde empezaba para adentro el templo era externo pero lo que nos quedó seguramente se habrá sentido desbordado por una sensación incomparable de cercanías no si uno va al cótel se emociona que quien nos emociona creo que hasta la persona de todas las religiones del mundo cuando van al cótel se emociona esa sensación que se experimenta en el muro es un diminuto eco de esa manifestación divina un diminuto eco que es el eco el eco no es la voz primera no está la voz o y se escucha el eco eso que podemos sentir el cótel es más indirecta o sea en palabras del hot shabbat en palabras de shabbat sería kelly shenny kelly shilishy no sé si entendió la metáfora bueno hay que explicar en shabbat vieron no se puede cocinar directamente el agua caliente pero yo puedo ponerse agua caliente en otro recipiente sos kelly shenny y eso lo pongo en otro sos kelly shilishy y eso no cocina entonces es más indirecto eso quiere decir el cótel sería del betamigdash el kelly shilishy o sea es lo que nos queda pero es grandioso esta sensación que se experimenta en el muro es un diminuto eco de esa manifestación divina que se sentía en el betamigdash la presencia divina está ahora en un estado de exilio lamentablemente al no tener el betamigdash sería como se habla del galut a shejina de la shejina como que a pesar que hoy en día ya volvimos a israel no estamos tan galut barujayem y en esta verajá lo primero que pedimos a shem es que haga regresar su presencia de jerusalén lo primero que pido que otra vez la presencia de dios esté en jerusalén obvio que eso tiene que ver a través del betamigdash se tenía segundo pedido segundo segundo pedido y que el trono de david tu siervo pronto sea por ti restablecido acá pasa un segundo tema no que piensan ustedes es un segundo tema pero conectado y que tiene que ver la vida me leer el rey o el tema político con jerusalén ahí va además de ser el centro espiritual del pueblo judío y erushalayim era y barujayem hoy es temas a hablar embajada jerusalén 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 es la capital barujayem jerusalén es nuestra capital y barujayem hoy es también la capital política de la nación judía se hacía la capital política significa que también todo lo que tiene que ver con política o con el gobierno también es en jerusalén y sí porque tiene que estar unidos todas las instituciones nacionales funcían funcionaban en jerusalén el rey de israel tenía su palacio ya dónde estaba el palacio del rey no estaba en otro lado no estaba ante la vida estaba en jerusalén pero el palacio del rey no era el betamigdash no pero pero está relacionado está la casa de hallen y el rey que gobierna a su país en el camino de hallen y de dónde se tiene que nutrir eso en el mismo lugar entre por eso el rey vivía en jerusalén primero vivió en gebrón y eran hasta que se fue primero la vida no estuvo en gebrón varios años y después se fue cuando siete años los siete años y después 33 en jerusalén cuando ya construye el betamigdash el rey israel tenía su palacio su residencia personal como la casa blanca hoy en día de eeuu en jerusalén en jerusalén en jerusalén funcionaba también el betin agadol otra cosa que es el betin agadol la corte suprema de justicia o sea que el betamigdash porque tiene que estar en jerusalén porque esa es la justicia de dónde viene la justicia de la tora de dónde viene la tora de la palabra de hallen que iniciar antes de torah la tora sale de sillón y jerusalén era también la ciudad del sanedrín el congreso del pueblo judío pero está la corte suprema de justicia y el congreso no es exacto lo mismo pero parece tener a la corte suprema de justicia y el congreso también era el sanedrín cuando antilla vean bien dentro de poco va a ser pilla vean dentro de más o menos un mes lloramos por la destrucción de jerusalén no lamentamos no sólo por la destrucción del betamigdash sino también por la erradicación de todas nuestras instituciones políticas miren el betamigdash en tija vean también lloramos por eso si las cuales los judíos no somos una nación soberana porque la soberanía es importantísima por eso en esta veraja cuando oramos a hallen por restablecimiento de irushalayim también pedimos por la restauración del gobierno judío o sea el trono de la vida que todavía va a haber una veraja especial para eso que lo va a ser después de esto que es el machia el machia bien edad y está claro que hay una relación entre lo espiritual con lo político y todo parte de jerusalén y tiene que estar unido porque la ley viene de la torá la ley viene de la calle de la palabra de ayer y el rey que es el poder ejecutivo también se tiene que nutrir de la ley de ayer y no puede hacer lo que se le da la gana por eso el rey el rey de israel no es un rey monarca o despota o dictador no el rey de israel tiene que ir en el camino de ayer y por eso era elegido por allá o por los profetas cuál es el tercer punto reconstruye y erushalayim para siempre pronto y en nuestros días vamos concluimos pidiéndole a hallen que reconstruye a la ciudad de y erushalayim este es un pedido que suena superfluo en nuestros días ya que la ciudad está parcialmente reconstruido y bueno que reconstruya pero como lo ven jerusalén barujayem no vivimos en los que viven en irushalayim está todo reconstruido que quiere decir reconstruye irushalayim parece superflua especialmente cuando la comparamos con la destrucción y la desolación de la ciudad durante los últimos 20 siglos si vamos a comparar con los últimos 20 siglos hoy en día barujayem está es cinco estrellas esto estamos barujayem bien claro sin embargo y erushalayim todavía no está completa sin el betamigdash la presencia de hallen todavía no se siente en su plenitud el betamigdash es para y erushalayim lo que es el alma para el cuerpo si no hay alma este cuerpo somos hombres por eso seguimos pidiendo que nos permita ver irushalayim totalmente reconstruida está bien pronto en nuestros días y si irushalayim es hoy en día la ciudad más bella del mundo sin su alma imagina el lector qué hermosa será irushalayim una vez que el betamigdash sea restaurado pero primero quiero agregar dos cosas que piensan sobre el respeto el tema de que dios la tiene que construir con nosotros que quiere decir cuando le pido a dios reconstruye o sea estoy diciendo que venga del cielo no hago nada o le estoy diciendo acá tienen las hojitas el que no tiene o le estoy diciendo ayúdame ayúdame yo le voy a decir para mí cuál es el pshat para mí sepan que hay dos hay dos en el talmud habla de dos dos posiciones una posición que va a venir del cielo como que el betamigdash va a caer del cielo y hay otra posición que dice no que desde el cielo el ser humano tiene que hacerlo hay dos posiciones ahora voy a tratar de definir a través de la laja la ley judía la ley judía tiene 613 minutos una de las 613 mis bot es construir el betamigdash si es una misma no puede venir del cielo no tiene sentido entienden es como que diga ayer ayer hace que me ponga el tefilín no ponerte el tefilín hace que cumpla shabbat no cumplí shabbat hace que no diga la zona ra y no diga la zona ra que tiene que que hace que hace hacerlo vos pero si es una misa es una creación para mí bueno pero que le pido a james que me ayude pero yo a mí me parece igual están los que quieren suponer que el betamigdash va a caer del cielo a mí me parece que lo cuando jamín dijeron que el betamigdash viene del cielo no quisieron decir no quisieron decir que hay un edificio físico construido el cielo y va a caer no quisieron decir que que se reconstruya el betamigdash con la ayuda del cielo con la ayuda de ayer o sea que ayer del ok que ayer que todo el mundo esté de acuerdo hoy en día hoy en día donde está el betamigdash está la mezquita no sería tan fácil que se reconstruya el betamigdash tiene que primero salir de esa mezquita de ahí entonces o sea le pido ayuda ayer porque ayuda ayer porque que ayer nos dé todas las posibilidades para que se pueda cumplir y nosotros lo hagamos el ser humano lo va a hacer pero ayer va a dar el ok ayer va a ayudar sí está bien pero vos querés decir entonces que está el edificio ahí es construido en el cielo está bien podés pensar así yo no dije yo soy más racional se hace en el cielo pero pero qué quiere decir la idea del betamigdash no el edificio con el bloque está la piedra ahí está bien pero no hay nada imposible para dios no hay nada imposible para dios si dios quiere el vaso vuela y el vaso vuela no hay imposible para dios para todos posibles yo no estoy en contra de lo de los milagros los milagros son posibles nada más cuál es la intención estamos analizando la intención seguís con el edificio está bien pero por qué no decir así que ayer nos ayude que venga la ayuda del cielo si no no hay nada pero no significa que el edificio está construido en el cielo primero las cosas se dan allá y primero se dan allá que ayer dice el ok que se construya y después vamos nosotros y construimos en ese punto estoy discutiendo el punto que está discutiendo es si es el ser humano el que construye la piedra baja del cielo yo digo el ser humano es el que construye por eso es una misma no estoy contradiciendo como estás haciendo a otras cosas esotéricas y yo te estoy bajando a la tierra obvio obvio que todo viene del dios de dios y todo al fin de dios yo no dije que no si la piedra angular es el respeto cuando dijiste piedra angular no te referís a piedra angular te referís a un valor no estás hablando metáfora entonces es lo que estoy diciendo que estamos en el cielo perfecto seguimos estamos de acuerdo entendieron no están obligados a recibir a aceptar o sea pueden pensar que el edificio está construido en el cielo y caer yo voy según la postura más de rambam de maimónides que memoria más es racionalista y le gusta además tiene lógica lo que está diciendo además tiene que ver con las mismas que la misma veces construirlo eso no quita que es con la ayuda celestial con la ayuda de dios que o sea obvio que si dios no da lo que hay no lo vamos a poder construir eso es reconstruye está bien está bien hay que entender eso también es una porque se dice se dice es una frase pero hay que explicar no no es un versículo no 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 pero no es un versículo lo que me está citando no es un versículo está me estás diciendo una pregunta sobre algo que le esté en un libro pero y lo vemos de adentro seguimos está bien hasta aquí entonces está claro que está claro que viene de la persona y está claro bien ayer obvio si ayer no da lo que hay no hay nada nada quieras hacer lo que quieras en tu vida si ayer no dice no no permite no se puede cumplir o sea que necesito la ayuda de dios para todo nada más que está en el ser humano y por eso hay muchos y por eso hoy en día hay muchos que están de acuerdo en que quieren construir el betamigdash por eso hay un museo del betamigdash en la ciudad vieja si lo conoce que hicieron todos los que el tim hicieron todos los que linda de tamigdas porque hicieron los que lím porque no esperan que bajen del cielo porque ellos piensan que lo tenemos que hacer nosotros por eso lo hicieron claro hicieron todos los que el in menos el arón el arca de los diez con los diez mandamientos que eso tiene que encontrarse todos los otros que el in se puede hacer la menorá se puede hacer de nuevo el misbea el altar donde se ofrecían los corbanot se puede hacer de nuevo la mesa del incienso se puede hacer de nuevo la vestimenta de los cobanim y todos lo están haciendo hay un grupo que se encarga especialmente de eso para que si hoy cuando se construye ya tenemos todo listo para que ya haya todo para que se empiece muy bien odio cumplir la toraza bueno que dice que significa como lo prometiste como lo prometiste vamos a ver termino con un termino con un texto que se menciona al principio de esta veraja fue el profeta cejaría profeta cejaría que vivió en los días que los yudín regresamos a Yerushalayim desde babilonia siglo 6 antes de la comuna o sea cuando se construyó el segundo templo cejaría que dijo esta profecía sobre Yerushalayim en esos días la ciudad estaba completamente en ruinas desolada sin Betamigdash empiezan a volver todavía tenían que construirlo sin la presencia cejaría le dijo al pueblo que tuvieran paciencia que a Yerushalayim había prometido regresar una vez que regresará su pueblo así dijo cejaría capítulo 2 pasú 14 Alégrate y regocíjate hija de Tzion pueblo judío porque aquí que yo regresaré y mi presencia habitará entre ustedes dice a Yerushalayim o sea cejaría está diciendo eso ya para la para la construcción del segundo entiendo y si bien fue un proceso muy lento y difícil el Bitamigdash finalmente fue reconstruido y estas palabras de Allem se cumplieron en los días de cejaría como dice como prometiste ya te cumplieron y rezamos también para que se cumplan también en nuestros días ahora muy linda bendición la bendición de Jerusalén esto para hacer para para hablar en Yerushalayim muy bien primer punto segundo punto segundo punto segundo punto primero les voy a dar déjenme ver segunda hoja que le voy a dar segunda hoja va una para mí pasen la hojita ahora vamos a ver lo que pasó del 17 de Tamuz que se viene este domingo antes de hablar de lo triste le hablo de la alegría para mí es un día muy alegre hoy porque es el día que hace 24 años hice alía hace 24 años Baruj Hashem así que que todos podemos estar en Israel así que Baruj Hashem me lleva 11 años 24 años hicimos alía a la tierra de Israel a la tierra de Israel así que muy bien así que eh ¿tienen la hojita? ¿entró para todos la hoja? muy bien segundo tema de hoy y siguiendo con el tema de Jerusalén escuche preste atención el artículo está escrito el año pasado por eso vamos a hacer unas corriciones quien me dice este domingo que día de julio es? ¿qué día que hay este domingo? 19 de... este domingo ¿qué día? 21 este domingo cada uno dice 20, 21, 19 el domingo 21 domingo 21 ¿sabas a la noche 20 o domingo? yo quiero estar domingo ah dice que el domingo es 20 fíjate en una... 21 Domingo... dice 21 Domingo 21 Domingo 21 Domingo 21 muy bien vamos nos vamos a corregir aquí en el artículo este próximo domingo este próximo ¿no hay más hojas? ¿se acabaron? hay que ponerle un dos al lado acá hay soy yo te doy una ¿pueden pasarle? ahí te paso a la última fila 2019 le vamos a ver este domingo llegó la hoja seguimos 5 minutos este domingo 20 de julio 21 este domingo 21 de julio de 2019 ¿está bien? ¿mejoraba la fecha? está bien ahora fíjense que el artículo es del año pasado porque el año pasado también cayó también cayó también cayó domingo o sea ahora le voy a explicar ahora le voy a explicar en verdad el ayuno tendría que caer Ulay por eso dijiste 20 el ayuno tendría que haber caído el Shabbat el ayuno tendría que haber caído el Shabbat el ayuno había que... 17 de Tamuz cae el Shabbat sí pero el Shabbat no se puede ayunar correcto entonces se cambia para el domingo correcto digo que... casualidad que el año pasado cayó exacto igual el año pasado cayó igual no, no siempre cae igual una vez cada tanto no, no hay casualidad que el 17 y el 9 caen el mismo día eso siempre es así no, eso siempre es así no, eso siempre es así siempre que cae el 17 en una fecha el 9 cae en esa fecha porque es exacto 3 semanas después no es casualidad o sea, eso es así siempre siempre el día que cae el 17 de Tamuz es el día que cae el Shabbat ¿entendieron? porque son 3 semanas exactos por las 3 semanas muy bien entonces, este próximo domingo 20 de junio está bien, estamos en el año 2019 ahora 21 otra vez dije Vey perdón comencemos, comencemos voy a anotarlo en mi caso claro, claro este número este domingo 21 21 de julio de 2019 ¿está bien? de 2019 es un día de ayuno público que conmemora el 17 de Tamuz ese día también inauguramos un periodo de 3 semanas que vamos a ir estudiando toda la sala hot hasta el 9 del mes de A muy bien dedicadas a guardar cierta medida de duelo por la destrucción de nuestro Betamigdall o sea, tiene que ver con el tema que hablábamos templo de Jerusalén y otras tragedias sufridas por el pueblo judío pero van a ver que el 17 de Tamuz se conmemora o se recuerdan otras cosas no solamente la destrucción que tiene que ver con el templo van a ver comencemos por el próximo ayuno entonces vamos a ver el 17 de Tamuz ¿está claro? 5 tragedias sucedieron al pueblo judío en el 17 de Tamuz o sea, ¿qué recordamos del 17 de Tamuz? 5 tragedias vamos una las tablas de la ley fueron destruidas o ¿qué tablas de la ley? de los demandamientos o sea que esto es muy antiguo ¿esto cuándo fue? hace ¿cuándo se destruyeron las tablas? cuando Moshe Rabenu baja y Amisrael había hecho el becerro de oro habían hecho el becerro de oro y Moshe les quiere dar una gran lección al pueblo algo muy grave lo que acaban de hacer y Moshe les quiere enseñar que no hay nada en este mundo digno de adorar nada ni siquiera las tablas que Dios hizo o sea les tiene que dar una lección muy fuerte por eso Dios le dio Dios le dio el ok a Moshe Rabenu que rompió las tablas no fue un pecado Dios le dijo perfecto porque le tenían que dar una enseñanza importante la enseñanza fue otra vez miren que enseñanza pero es una tristeza porque tuvimos que perder las tablas las tablas que Dios mismo nos dio entonces cuando pasó eso que se rompieron las tablas 17 o sea que también pueden saber el cálculo de cual fue el día que Moshe Rabenu bajó después de recibir los 10 mandamientos exactamente un 17 segundo un ídolo fue colocado en el santuario del Betamigash el lugar más santo que para adorar a Yem que Dios no tiene ni cuerpo ni forma no no el becerro de oro otro ídolo otro ídolo fue puesto que en otro año en otro año esto pasó 700 años después en otra en otro año pero el mismo día ahora vamos a ver está bien ahora vamos a ver vamos a ver punto por punto más detalladamente punto 3 no griegos no griegos pero hay que ver babilonia o babilonia hay que ver babilonia o romanos eso hay que ver pero no griegos 3 la ofrenda del sacrificio diario que es el sacrificio diario todos los días había un corbán tamir cuando era el corbán tamir a la mañana y a la tarde bueno se suspendió cuando se suspendió un 17 de tamuz fue interrumpido dejaron de hacerlo en otro año 4 apostomus quemó públicamente un sefer dorah otra tragedia que pasó un 17 de tamuz está bien apostomus vamos a congenerar romano después lo vamos a ver por eso quiero ver después lo del ídolo si fue en romano eso tenemos que ver quemó públicamente un sefer dorah nunca algo trágico y en público tragedia pero igual que día fue 17 también y el más conocido de todos los muros de la ciudad de jerusalén los muros los muros la ciudad fueron destruidos ahí fueron donde rompieron la muralla se entendió son 5 cosas vamos a estudiar una por una vamos a ver bien las cosas vamos a un recreo y seguimos están todos invitados muy bien seguimos estudiando primer recreito primer recreo 5 minutos 10 minutos 2 3